Bienvenidos amigos y Amigas a este su programa cara a cara un gusto estar con ustedes desde Birmingham Alabama el cuartel general de EWTN de Radio Católica Mundial soy Alejandro Bermúdez y en esta nueva edición de cara a cara venimos muy entusiasmados renovados espiritualmente como todos aquellos que han tenido la oportunidad de seguirnos a través de estas ondas benditas con la transmisión de este evento histórico que está llenando nuestros corazones la beatificación de Juan Pablo II el Grande como saben ustedes tuvimos la ocasión de estar allí en Roma en el centro de la cristiandad el corazón de la iglesia para poder llegar hasta ustedes con las imágenes y con el sonido de este acontecimiento histórico que nos llena el corazón a todos. El Papa Juan Pablo II hoy el Beato Juan Pablo II Dios quiera muy pronto allí cuando él lo decida el Santo Juan Pablo II es una inspiración para toda nuestra generación para ustedes para nosotros los que estamos acá tratando de servir al Señor desde esta perspectiva. Así que esta ha sido una alegría sin mancha combinada con aquellas ocasiones que el mismo Papa Benedicto XVI señaló en su homilía. Este día este domingo decía él respecto del domingo de la beatificación es el domingo de la divina misericordia el domingo primero de mayo fiesta de San José castísimo esposo de la Santísima Virgen María en la vocación de obrero o trabajador y primer día del mes de mayo el mes de María. Es decir una trifecta absoluta para la beatificación de Juan Pablo II todavía nos es difícil agradecer al Señor meditar absorber toda la intensidad de estos momentos así que realmente tenemos mucho todavía que absorber que asimilar que rezar no lo dejemos pasar. Y esta alegría sin mancha por supuesto ha tenido unas pequeñas pinceladas de tristeza y de acompañadas de solidaridad hermanas y hermanos porque aquí en Alabama en Birmingham donde nos encontramos ha habido una destrucción sorprendente a raíz de los tornados que han golpeado esta zona. Me sorprende después de lo que he visto con mi productor y con nuestro invitado estrella que lo voy a anunciar en un segundo el grado de destrucción que hay aquí en los alrededores algo de eso afectó los estudios que de alguna forma han sido protegidos por la mano de Dios. Pero no así la casa de muchos de los trabajadores y los voluntarios de aquí de WTN. Así que les quiero pedir muchísimas oraciones para la víctima de los tornados y a nuestros hermanos hispanos e hispanas que están aquí en Estados Unidos cuando tengan ocasión de colaborar para las víctimas de los tornados no dejen de hacerlo. Además de sus oraciones se necesita ayuda material porque muchos hermanos y hermanas que están aquí en Birmingham entre ellos muchos hispanos se han visto afectados por los tornados. Vayamos al grano ahora. Tenemos a un invitado muy especial. Su nombre Fernando Casanova. Quienes han visto el programa de mi querido amigo Pepe Alonso lo deben haber visto contar su extraordinario testimonio. Una persona que estaba muy, muy, muy alto en la escala de los pentecostales y que por honestidad intelectual y por gracia de Dios decidió seguir la única iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, a un precio altísimo personalmente y familiarmente. Me hace recordar ese pasaje de la carta de los hebreos. No habéis llegado hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Fernando Casanova es uno de ellos que se ha acercado muchísimo a ese precio. ¿Qué cosa hizo volverse católico? ¿Qué es lo que los protestantes tratan de decirnos para jalarnos la alfombra a nosotros los católicos? Todas esas respuestas cuando volvamos con el doctor en teología, Fernando Casanova, después de la pausa cara a cara. No se vayan. Lo prometido es deuda, hermanas y hermanos. Hoy estamos aquí con Fernando Casanova. Fernando, gracias por estar con nosotros. Por fin se me dio estar contigo. Me parece estupendo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias a ti, Fernando. Fernando, mucha gente ya te ha visto en el programa de Pepe Alonso, en el programa de Nuestra Fe en Vivo, dando tu testimonio personal. Pero yo en realidad te voy a exprimir en torno a los temas doctrinales que hacen que marcan la diferencia entre nuestros hermanos los evangélicos y nosotros los católicos. Pero quisiera que le contaras a los pocos que no han visto el programa de Pepe Alonso, que les contaras un poco quién eres tú y cómo así has terminado donde has terminado ahora. Seguro. Ya dijiste mi nombre. Soy Fernando Casanova. Yo nunca había sido católico en mi vida. Así que desde que entré formalmente a la iglesia católica, pues podemos y contamos, son ocho años. Acabo de cumplir ocho años en la pasada vigilia pascual. Durante la mayor parte de mi vida, milité en una iglesia evangélica de extracción pentecostal. Por supuesto, en el mundo, en ese amplio mundo protestante. Y en mi adolescencia, bueno, tarde en mi adolescencia, entonces me sentí llamado a profundizar lo que era aquella tradición, aquella experiencia. Y accedí al ministerio. Llegué a ser ministro, licenciado ordenado y pastor de una prestigiosa denominación en este país que se llama Church of God, que tienen sus cuarteles generales en Cleveland, Tennessee. Estudié en el seminario de nuestra denominación, en mi país, la Universidad Teológica del Caribe, que era como una sucursal del seminario nuestro en Tennessee, que es la Escuela de Teología de la Iglesia de Dios, uno de los dos seminarios teológicos pentecostales más importantes de los Estados Unidos, junto con el de las Asambleas de Dios en el estado de la Florida. Después, en mi país, estudié la maestría en religión en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, con una excelente biblioteca monumental de cuatro pisos, el segundo de los cuales estaba dedicado totalmente a la Biblia. Después, entonces, hago estudios combinados en Puerto Rico y en Estados Unidos, en Cleveland, Tennessee, para hacer la maestría en estudios pastorales, en el seminario nuestro en Tennessee, era la segunda maestría, en el Seminario de la Iglesia de Dios en Tennessee. Y después, entonces, en mi proceso de conversión, cuando lo inicio, me fui a la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón, y allí hice una maestría en teología. Terminando esa maestría, inicié estudios doctorales en la Fundación Teológica Graduada de Indiana, y me gradué con un doctorado Ph.D. en teología sistemática, con una subespecialidad en espiritualidad. Luego, después de 11 años de practicar el ministerio pastoral, se sucedieron algunas cosas de índole, algunos asuntos, algunos temas, algunas situaciones, que me forzaron a reflexionar, a profundizar en la Biblia, en la tradición cristiana, en la historia de la Iglesia, y eventualmente movido por mi conciencia y por esa verdad contundente que me encontraba, no tuve más remedio que entrar en comunión con la Iglesia Católica, y pues lo que ya conocen, los que han visto mis testimonios, el precio a nivel personal y familiar, y vocacional, y ministerial, que tuvimos que pagar en aquella ocasión. Hemos dado ese testimonio, no solamente en los programas de Nuestra Fe en Vivo, sino también en una serie que tuvimos el gusto y el honor de realizar para EWTN, que se llama Estoy en Casa, y eventualmente saldrá al aire otra serie, que hemos dedicado al tema del combate espiritual, donde explicamos la espiritualidad combativa, netamente católica. Fernando, no es por removerte ahí algunas cosas del pasado, pero me vas a permitir una curiosidad, que espero que no sea malsana. No, seguro que no. Adelante. Entonces, en todo este tiempo que tú predicaste como ministro pentecostal, ¿alguna vez te tocó predicar así directamente contra el catolicismo, así moviendo el dedo? Mira, yo llevé a cabo... Acá en terrenos no nos ve nadie. No, no, tranquilo. Tú eres mi amigo. Mira, junto a mi ministerio pastoral, llevé a cabo un ministerio que llamábamos evangelístico, que precisamente procuraba sacar gente de la Iglesia Católica. Entonces, tengo que reconocer frente a ti, con cierto grado de vergüenza, que tú estás frente a un hombre que fue considerado como una de las personas más anticatólicas en mi país. Yo me placía, claro, lo hacía, te confieso también con rectitud de intención, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. O sea, tú no estás frente a un tipo malo, yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y me placía de sacar gente de la Iglesia Católica y eventualmente referirlos a una de nuestras iglesias, por supuesto, de mi denominación. Además, hay que entender que en esto del protestantismo de vertiente más pentecostal clásica, junto a otras denominaciones también, parte del ser de esa denominación o de la tradición de esa denominación consiste en ser anticatólico, en tener algún grado de anticatolicismo. Esto es algo muy importante que a veces los católicos ignoramos. Esto de ser anticatólicos, ¿qué tan relevante es dentro de esta tradición protestante, que es, dicho sea de paso, la que más conocen nuestros hermanos en América Latina, porque son los que más tocan la puerta ahí? ¿Qué tan importante es y qué tanto lo tienen en la cabeza esta tradición evangélica o protestante? Sí. Mira, como te decía, ser parte de esa denominación o ir asimilando la tradición, la experiencia y la doctrina de esas denominaciones consiste en cierta medida en ser anticatólico, porque se reacciona, entre otras cosas, en lo que ellos creen fue la apostasía del cristianismo original que ellos vienen a renovar. O sea, ese anticatolicismo es necesario porque les da, le abona o le da cierta razón de ser a sus movimientos. Ellos son la renovación, ellos son el redescubrir. El Espíritu Santo vino de nuevo de forma contundente sobre ellos y ellos tienen ahora la versión de la verdad plena y completa, a través no solamente de lo que creen de los textos bíblicos, sino a través de lo que ellos creen es una experiencia renovada de comunión y de relación con Cristo. Una experiencia vibrante, espectacular, emotiva, etc. ¿Eso quiere decir entonces, Fernando, que dentro de tu entrenamiento teológico como pentecostal, había un entrenamiento, supongo yo esto, te lo estoy preguntando, y te consta que no lo hemos hablado fuera de cámaras, así que esta no es una pregunta preparada. Pero a raíz de lo que me dicen, me viene la curiosidad ahora, ¿eso quiere decir que en tu formación entonces había una formación específicamente para contraargumentar o para argumentar contra los católicos? Mira, ese tipo de tendencia es clara y directa en la formación que se da en las comunidades locales, o lo que llamamos iglesia local, en el ámbito nuestro iglesia local es la diosa, en el ámbito de ellos iglesia local es la congregación, es lo que nosotros llamamos la parroquia. La formación que se le da a los fieles a nivel parroquial de ellos, consiste un considerable contenido anticatólico, en el ámbito ya teológico formal, no hay un anticatolicismo directo, reactivo, tú sabes, condenatorio, si se quiere, aunque sí hay énfasis en el protestantismo clásico, en cuanto a mi denocción se refiere, la vertiente más reformada, más calvinista, si se quiere, que teológicamente hablando es más radical, y que en su génesis es anticatólica también. Y entonces, Fernando, supongamos, vamos a hacer un pequeño role playing, tú todavía eres un ministro pentecostal así de fuego, y te encuentras con un católico como yo, entonces, si es que este fuera un partido de ajedrez, ¿cuál sería tu movida de apertura, digamos, cómo comenzarías a tratar de moverme el piso, digamos así? Has aceptado a Cristo como tu señor y salvador personal, ¿has tenido una experiencia con él? ¿Estás feliz donde estás? ¿Acaso no sabes? Te estoy... Sí, sí, dale, dale. Te estoy pidiendo que te atacara. Sí, 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 no, no, dale, dale, me gusta, me gusta. Sí, sí, acaso la iglesia en la que tú vas te brindan la oportunidad de tener una experiencia vibrante, una experiencia renovada, ¿has nacido de nuevo? Bueno, el cura es un poco aburrido, yo voy a mi parroquia y el cura sí es un poco aburrido, pero yo soy católico desde que nací, ¿no? Me bautizaron. Pues mira, no tienes ningún problema, porque yo no te voy a... yo no te vengo a exponer ninguna religión, yo te vengo a exponer el evangelio puro, por lo tanto, no te voy a pedir enseguida que dejas a tu iglesia, simplemente te invito a la mía, para que tú tengas una experiencia con nosotros, en nuestra comunidad, porque no es religión, es una experiencia con Cristo personal, lo que te estoy presentando, porque yo quiero que tú conozcas la verdad, y esa verdad tú la vas a sentir, y vas a sentir el gozo, te vamos a tratar con cariño, te vamos a tratar bien, y tú vas a conocer, y vas a tener esta experiencia que te va a ayudar para que tú tengas la información correcta, no la que te han estado transmitiendo hasta ahora, sino la versión del cristianismo renovado que nosotros te estamos proponiendo. Yo creo en la Virgen María, desde chico, en mi casa le rezamos a la Virgen María, yo no quiero cambiar de religión, mi párroco me ha dicho que ustedes van a venir y van a tocar la puerta y van a querer que yo me cambie de religión, yo no quiero cambiar de religión. En paréntesis, ahora yo voy a utilizar como estrategia una premisa falsa, y te voy a atrapar, ya tú verás, ¿estás listo? Listo. Mira, precisamente eso es uno de los problemas que hay en tu iglesia, que ese problema de la adoración de la Virgen, ¿por qué pedirle a un ser humano? Ya ese ser humano partió, ya ese ser humano está muerto, le están pidiendo a un muerto, no hay que ir a los santos ni a la Virgen, esa adoración de la Virgen que ustedes hacen, y la adoración de los santos, y la adoración a las imágenes está mal, y condenada por el Señor, como el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 4, ahí dice, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque a tales dioses condena a Dios. Pero eso seguro aparece en tu Biblia, que es Biblia protestante, ¿en mi Biblia aparece eso? ¿Ustedes usan la Biblia católica? No, 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 tú lo puedes encontrar en tu Biblia católica, no hay ningún problema, claro, tu Biblia católica tiene estos textos, aunque está un poco adulterada, porque en tu Biblia católica, ustedes le añadieron seis libros, que no son divinamente inspirados, la Biblia de verdad, la Biblia buena, por cierto, la versión espectacular, buena, perfecta que nosotros tenemos, es la versión Reina Valera, que es muy bonita, muy poética, y tú vas a ver, en esa versión, no tenemos esos siete libros apócrifos, tampoco le llamamos deuterocanónicos, apócrifos que ustedes tienen, y que están añadidos, mal añadidos, contienen cosas malas, cosas feas, cosas que no son, y fueron añadidos por ustedes, muy tarde, así que, de hecho, para comenzar, la Biblia de ustedes está adulterada. Pero, a mí, mi párroco, me ha dicho una cosa así, como que ustedes, nosotros hemos nacido, desde la época de Jesucristo, en cambio, ustedes, por ahí, por el 1500, recién han aparecido, los protestantes. Bueno, mira, respecto te voy a decir, que sí es cierto, que en el, por allá por el siglo XVI, apareció la reforma protestante, pero es que, no nos podíamos dar a entender, ni revelar, nuestra situación anteriormente, porque la Iglesia Católica, nos masacraba, de hecho, la Iglesia Católica, ha matado a millones, y millones de seres humanos, además, la Iglesia Católica, no tiene 2000 años, la Iglesia Católica, surgió, después de una oficialización, eso es mentira, después de una oficialización, de la religión cristiana, y de la Iglesia Católica, por Constantino, en el año 313, por un edicto de Milán, ven como te traigo, un montón de premisas, tú te rías, porque tú sabes, que las premisas son equivocadas, y las podemos clarificar, pero son premisas equivocadas, algunas de ellas, tienen algún elemento, de verdad, pero no la verdad plena, y completa, como el tema de Santa María, por ejemplo, Claro, claro, es muy interesante, y deliberadamente, he provocado esto, Fernando, porque justamente, las cosas que tú explicas, son exactamente, las que los, muchos católicos, confundidos, nos preguntan, en EWTN, nos envían preguntas, ¿cómo respondo a esto? ¿cómo respondo a otro? ¿cómo respondo a otro? Pero no entienden, que el problema fundamental, no es tal o cual la afirmación, sino las premisas, como tú señalas, es decir, plantean unas premisas iniciales, que son premisas, que son falsas, pero que, no solamente tienen el problema, de que son falsas, sino que, los católicos, se enfrentan, con este problema, de la enorme convicción, que le, que le, que le, le instilan, a nuestros hermanos, evangélicos, cuando van y tocan la puerta, ¿no? Sí, porque no es solamente, el contenido, de lo que, de lo que este estado diciendo, sino lo enfático que soy, y lo, y lo seguro, que me presento, y si, y si el católico, no está bien formado, no está preparado, y encima de eso, es tímido, en su expresión de la fe, en su apostolado, si, si ha dudado, o si duda, o si no tiene las herramientas, así como el carácter, para transmitir esas cosas, eventualmente, no puede hacer frente. Mira, hay unos, hay uno, algunos temas, que salieron a colación, hace poco, me invitaron a participar, de un debate televisivo, en un canal en Nueva York, sobre, con razón de, a raíz de la aproximación, de la Semana Santa, y, escogieron, el mejor tema, para Semana Santa, fue, ¿por qué los católicos, dejan de ser católicos? No me olvides. Y hubo, pues, 30 evangélicos, que llamaban, y explicaban, si, yo dejé la iglesia católica, etcétera. A mí me gustaría, que, después de la pausa, inmediatamente, después de la pausa, abordáramos este tema, ¿por qué crees tú, que los católicos, dejan la iglesia católica, y cuáles son los argumentos, fundamentales, que, orgánicamente, nuestros hermanos evangélicos, presentan, para jalarle la alfombra, a los católicos. Entonces, los que nos están viendo, no se pueden apartar del televisor. No se pueden apartar del televisor, ya vengo con Fernando Casanova. Estamos en Cara a Cara, no se muevan. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, en Cara a Cara, con Fernando Casanova. Quiero aclarar a los hermanos, que de repente, sintonizaron a mitad del programa, y viendo a Fernando, que me estaba dando, con argumentos evangélicos, como si fuera sartén, de restaurante chino, que era simplemente, porque, no es porque Fernando, se ha vuelto otra vez pentecostal, es porque, precisamente, quería provocarlo, para escuchar los argumentos, que todos conocemos, los católicos, de una u otra forma, hemos experimentado. Fernando, tú, ibas camino a, 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 a asumir, un papel de mucho más liderazgo, ibas a ser un obispo, este, pentecostal, y es parte de las cosas, a las que tú tuviste que renunciar, por, por venir acá, al seno de la iglesia católica. El, y en estas preguntas, que te estoy haciendo así, un poco, para entender mejor, la forma de pensar, de nuestros hermanos, cuando van, a buscar a los católicos, para hacerlos, pentecostales, supongamos que tú, tienes a un grupo, de recién conversos, pentecostales, que, se han reunido, este sábado, o este domingo, para ir a tocar, las puertas, de los católicos, ¿no? y quieres que vengan, con la mayor cantidad, de católicos, en la bolsa, ¿cuáles serían, las instrucciones, que les darías, las primeras instrucciones, vaya y hagan qué? Lo primero, lo primero es ver, las, las señales, que puedan decirle, a ellos, si la casa está habitada, por católicos, o no, las figuras, las estampitas, el ramito, ese tipo, ese tipo de cosas, te interrumpo, con una pregunta, porque ya hay varios, de estos letreros, que dicen, este, en esta casa, este es un hogar católico, que es una de las maneras, como la iglesia católica, ha tratado de defenderse, incluso, si encuentran, si ellos ven, que existe ese cartelito, tú les dices, ahí no toquen la puerta, o toquen la puerta, No, la idea es, la idea es, entrar, es avisarse, es ver, esos signos, y entonces, una de las, naturalmente, se presenta la persona, una sonrisa, mucha amabilidad, se le dice a la persona, que se quiere orar, por ella, o sea, por lo general, no es que se quiere platicar, en este sentido, es distinto a los testigos de Jehová, se quiere orar, por esa persona, por supuesto, por lo general, las personas acceden, a eso, después de una oración, se le hace a preguntas, como por ejemplo, la que yo te hice, en esta casa, está el Señor, quiere ustedes, que volvamos, que regresemos, a esta casa, desean ustedes, un estudio bíblico, solo para estudiar, la Biblia, eso no es nada malo, no hay ningún problema, quizá ustedes, pertenezcan a otra iglesia, pero que realmente, no importa la iglesia, porque lo importante, es que todos tengamos, hambre, sed, y queramos buscar al Señor, y ese tipo de cosas, cuando la persona, accede a un estudio bíblico, o a una reunión, se le dice a la persona, nos gustaría hablar, de estas cosas, pero quisiéramos, que fuera con su Biblia, si la quiere traer, por favor, pero ya nos hemos dado cuenta, que es una casa católica, entonces, el entrenamiento, por lo menos, cuando yo lo daba, era tomado por algunas ideas, de lo que había leído, mira, si es una casa católica, lo más probable, es que no tengan la Biblia, si tienen Biblia, no sabe donde la pusieron, y si se acuerda, donde la pusieron, no saben utilizarla, no la han leído, así que como quiera, ellos van a acceder, a utilizar tu Biblia, y ya eso, es ganancia de fondo, como no tiene la Biblia, no la encuentra, no la sabe usar, se le puede regalar, una copia, de las escrituras, de la versión nuestra, para que esa persona, siga leyendo, y se le da algún librito, en el que se le explique, el plan de salvación, primero uno le introduce, el plan de salvación, todos somos pecadores, nacimos pecadores, Romanos 5, 12, hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, si confesaras con tu boca, que Jesucristo es el Señor, si reconocieras en tu corazón, que Jesucristo es el Señor, y lo confesaras con tu boca, será salvo, Romanos 10, 9, etcétera, y se va guiando esa persona, a través de lo que nosotros concebíamos, como un plan de salvación, hasta decirle, es necesario que te convierta, y que nazcas de nuevo, mediante la repetición, si me quieres acompañar, de esta oración, después de la oración, la persona decía, creo, y ya era salvo, y dentro de tu experiencia, en algún momento, tú, digamos, naciste dentro de la tradición pentecostal, y fuiste de adolescente, decidiste, voy a ser ministro, etcétera, sí, tú, en alguna parte de tu vida, tú mismo fuiste a tocar puertas, alguna vez tuviste que hablar, o sí, y si tú tuvieras que escribir, un manual de esa primera experiencia, tú dirías, ¿cuál es la debilidad habitual, que encontrabas en los católicos, cuando tocabas la puerta? Bueno, tan pronto, tan pronto tocaba, te refiero a tan pronto tocaba, o en la medida en que me relacionaba con ellos? Todo, todo, comencemos por el principio, y conforme te ibas relacionando con ellos. ok, mira, la primera vez que te abre la puerta, por supuesto, es una persona desconocida, pero por eso trataba de estar con otras personas, o sea, no enviábamos a una persona sola, eso es estrategia, íbamos siempre con otra persona, o con dos personas, para que se vea más gente, íbamos muy bien vestidos, para que generáramos confianza en la persona, primero, un poco apática e indiferente, pero después, en la medida en que le fuésemos hablando con cierta dulzura, nuestra disposición de orar, y qué sé yo, esa persona nos abría las puertas de la casa, y estaba muy contento con nosotros. Lo segundo, lo segundo, de lo cual nos aprovechábamos, para tratar de ganar a esa persona, era la falta de identidad católica que tenía esa persona, la ignorancia, esas personas desconocían su fe, algunos tenían cierto grado de firmeza, pero no se atrevían a oponer resistencia, en otros casos, en otros casos, percibía que la persona, como que no estaba muy conforme con la explicación que le estaba dando, pero la persona accedía a darme la razón, o a darnos la razón, o sea, falta de preparación, falta de formación, falta de identidad, ese tipo de cosas, y también algunos también se avergonzaban de sus prácticas católicas, yo recuerdo que cuando visitamos una casa por segunda o tercera vez, ya iban escondiendo las figuritas, y las estampitas, y los cuadros, etcétera. Es interesante este perfil así de los católicos en general, que no es un problema nuevo, digamos, el hecho de la falta de catequesis, de la ignorancia de la propia fe, es dramática, y en aquellos católicos que tú veías un poquito más formados, un poquito más peleones, digamos así, que estaban dispuestos, aunque sea por defender su propia tradición, no porque tenían muchos argumentos, normalmente, ¿qué cosa te argumentaban, y tú qué les respondías? Lo que me decían era, en la mayoría de los casos, cuando eran católicos así, más firmes, es que ellos no me sabían explicar los datos que yo les estaba contradiciendo acerca de su fe, pero que ellos estaban firmes en su fe, o que habían nacido en esa iglesia, o que ellos se les hacía difícil abandonar a la Santa Virgen, porque le tenían mucho cariño, que ellos sabían que tenían la responsabilidad de ir a misa, y no a otro culto, ese tipo de cosas, ahora me veo esto en retrospectiva, y me parece que estaba muy bien, porque a lo mejor no tenían los datos, pero sí por lo menos la firmeza, y también se podía ver, se podía prever cierto grado de identidad, y en esos casos, perdón, en esos casos, entonces nosotros dejamos de visitar la casa. ¿Ah, sí? Sí. O sea que, digamos, la firmeza en la fe, incluso si uno no tiene todos los datos, es un cierto antídoto. Sí, 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 ciertamente, o sí, por lo menos, por lo menos si la persona se mantiene firme, no sé cómo explicártelo, lo que yo sé es que tengo la razón. Interesante. La impresión que tiene un católico que no está muy bien formado, cuando le toca hablar con un evangélico que le toca la puerta, es que los evangélicos tienen este conocimiento, incluso los de a pie, que de repente tienen poco tiempo de incorporados a estas iglesias pentecostales, que tienen un conocimiento monumental de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Es así? ¿O reciben el conocimiento de algunos textos específicos que lo puedan disparar de la...? Exactamente. Por eso es que últimamente he desarrollado un método para memorizar la Escritura, para memorizar el texto de la Escritura, y hemos establecido como objetivo que los hermanos católicos se aprendan 12 textos bíblicos al mes, solo 12 textos bíblicos al mes, a través de ese método de cinco pasos. Y el objetivo lo hemos fijado, no solamente porque es fácil aprenderse 12 textos en un mes, sino porque es lo que un protestante más o menos bien formado sabe de memoria. Son 12 textos bíblicos. Claro, están muy bien trazados, así con la firmeza que tú y yo ensayamos al principio, y la verdad es que impresiona a todo el mundo. Por ahí se dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. No sé si el productor puede ponernos la página web de Fernando y de su apostolado católico para ya irnos calentando sobre dónde encontrar este texto. Ahí está el método. Estos textos ya me dicen que ya están al aire, ahí tomen nota, tomen nota, porque esto les va a gustar. Entonces, cuando tú entrenabas a un católico que se había vuelto evangélico y que se había vuelto pentecostal y te decía, Fernando, yo quiero ir a la calle y quiero ir, porque eso es ejemplar, hay que admirar que tengan ese celo de ir a la calle. Hay católicos que se integran a movimientos, que renuevan en su fe, pero tienen un miedo ahí patológico para ir y tocar la puerta como lo hacen los hermanos separados. Y le dicen, yo quiero ir ya. ¿Cuáles son las primeras balas que pongo en mi pistola verbal? Bueno, primero, no pueden ir ya, no pueden ir ya. Tienen que someterse al proceso este de introducción a la cesta o de incursión para lograr eventualmente la membresía. Y como parte de ese plan para lograr la membresía en esa congregación específica, pues había un proceso de preparación. Al final de ese proceso de preparación, la persona se bautizaba y después del bautismo, en ese mismo culto, se le daba por primera vez la santa cena. Y después entonces, si era fiel a su iglesia, iba a las escuelas bíblicas dominicales, entonces se podría entrenar en unos cuantos días para lanzarlo a las casas. Ok, entonces había un proceso, digamos, de depuración, de selección. Este está preparado para ir y tocar las puertas. Exacto, pero no se requería tampoco demasiado, porque basta con la secuencia de temas y cuatro o cinco textos bíblicos para que la persona se pudiera lanzar. También se buscará que sea una persona segura, una persona de testimonio, una persona que no fuera un pecador público. Claro, claro. Y que además tuviera las ganas de hacerlo. Sí, seguro. Pero no mucho más que las ganas. No siempre se buscaban personas como tú, que son extrovertidas, enérgicas, porque mira, a mí me ha tocado las veces que me han tocado a la puerta de la casa personas que eran bastante tímidas, pero que eran ejemplares en su convicción. Es decir, no tenían ningún problema, digo, tenían un problema, pero tenían el mérito de salir y decirlo. Entonces, así como yo te dije, bueno, hagamos un poco de role-playing de por dónde comenzarías, volvamos a hacer un poco de role-playing, pero de ahora puramente bíblico. Entonces, tú, yo te digo, bueno, pero no todo lo que Jesucristo ha dicho está en la Biblia. Jesucristo en la misma conclusión del Evangelio de San Juan nos ha dicho que si hubiéramos recogido todo lo que él dice no cabría en libros en la tierra. Sí. Fíjate qué interesante ese argumento, y me permites el paréntesis. Sí, 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 claro. Ese último texto de San Juan fue sumamente importante durante mi proceso de conversión. Si tú me hubieras lanzado a mí ese texto bíblico cuando yo te iba a visitar a la casa, tú me hubieras puesto a mí a tartamudear. Ok, ese es uno de mis textos favoritos, pero bueno, entonces, pongamos que yo no conozco ese texto. No te digo, oye, pero a mí las cosas, en la iglesia me enseñan muchas cosas que no están en la Biblia. No, 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 lo que pasa es que tú no has leído Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ahí dice que toda esa escritura, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Para ser perfecto a la altura del Señor Jesús, tú necesitas, por lo tanto, la escritura. Ese es el texto clave. ¿Puedo hacer otro paréntesis? Sí, claro. Mira qué interesante. Es que como ahora soy católico. No, pero si te hizo Timoteo, ya estaba por firmar, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira qué interesante. Ese fue otro texto importante, porque cuando San Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, San Pablo no se refería en ese momento al Nuevo Testamento porque no estaba escrito, no era parte del cano. Claro, claro. Entonces, es un problema, porque si yo acepto ese texto como absoluto, si lo saco fuera del contexto y me olvido de toda la escritura, entonces estoy infiriendo que el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no es inspirado. Pero lo interesante del asunto es que la Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios es el Antiguo Testamento griego, que era la Biblia de los primeros cristianos, que casualmente contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Efectivamente. Pero queremos más truquitos, queremos más truquitos, así que no te vayas. Yo sé que tú no te vas, ustedes tampoco. Vamos al corte y volvemos con Fernando Casanova, cara a cara. Música Música Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, en cara a cara y conversando con Fernando Mano de Piedra Casanova, pero Mano de Piedra en el sentido de la piedra que es Cristo, ¿no? Seguro. Y por si acaso él no tiene ese apodo, se lo acabo de poner yo, porque me gusta lo combativo que es y lo feliz que nos hace que el Señor te haya traído por los caminos de la Santa Madre Iglesia, Fernando, porque hay tanta gente que tiene vergüenza de ser católico, y que tiene vergüenza de ser católicos incluso en el contexto en el que estamos hablando, cuando discute con los hermanos separados, ¿no? Así que es un gusto tenerte y por eso que te estamos exprimiendo con todo. Excelente. Entonces, tú tienes esta primera frase de Timoteo que nos decía que es con la que buscan argumentar nuestros hermanos separados que solo la Biblia es la única fuente de la revelación. Correcto. Y una vez que se ha caído ahí, ya prácticamente estamos fritos, como se dice en el Perú, ¿no? Es decir, estamos los católicos, ya estamos sin un pie, sin una pierna menos, ¿no? Sí, porque una vez tú me aceptas esa premisa equivocada, inmediatamente te vamos a arguir lo equivocada que está tu iglesia acerca de, por ejemplo, exponer la tradición como parte esencial y renunciable de la revelación, del depósito de la fe o de la revelación pública. Y es que hay algunos textos bíblicos que hablan en contra de la tradición. Sí. Suéltanos uno. En Mateo capítulo 15, el Señor aparenta condenar las tradiciones, pero por supuesto hay que verlo en su contexto. En este sentido, nosotros los católicos debemos pasar un poquito más de trabajo porque se arguye un texto sacado fuera del contexto. Por ejemplo, el Señor condena porque han cambiado la palabra de Dios por la tradición de hombres, pero le está hablando a los fariseos que están utilizando un subterfugio para violentar el cuarto mandamiento que, entre otras cosas, según la tradición rabínica, mandaba a sostener a los padres cuando esto no podía sostenerse por sí mismo. El Señor está hablando de esto, el Señor está hablando de una malversación de la tradición que atentaba contra un mandamiento fundamental de la ley. Era una actitud hipócrita de parte de los fariseos. Ellos decían, bueno, yo tengo que dar de mi tesoro, de mi pecunio, pero si yo dedico esto al templo, pues entonces yo no tengo que sacar de este dinero porque está dedicado al templo para beneficiar a mis padres. Viera que interesante, pero claro, estaba dedicado al templo, pero tú lo seguías administrando. Claro, efectivamente. Decían, era la manera de no darle dinero a nadie, decían, no, ya se lo dediqué todo al templo. Exactamente. Imagínate lo que descubrí yo luego, eventualmente, en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13 al 15, por ejemplo, cuando el apóstol San Pablo dice, Yo le doy gracias a Dios porque ustedes han acogido mi palabra, no como palabra de hombre, sino tal cual es, como palabra de Dios. Mira qué interesante, está hablando de la predicación de un obispo, de la enseñanza doctrina de un obispo como palabra de Dios. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, habla de la tradición como palabra de Dios. Efectivamente, las Sagradas Escrituras, en última instancia, le dan la razón a quienes creen en la iglesia fundada por Jesucristo. Seguro. Sin embargo, ¿cuáles son los textos que se utilizan para otros grandes argumentos anticatólicos? Por ejemplo, contra el Papa. Mira, contra el Papa, en primer plano, no son argumentos bíblicos, sino son argumentos de reto. Por ejemplo, la palabra Papa no se encuentra en la Biblia. Ahí te dejo esa tarea para que la hagas. Trata de buscar la palabra Papa en la Biblia, a ver si la encuentras. Entonces, por ahí es que comenzamos. Lo otro, lo segundo, sería atacar el dogma de la infalibilidad. ¿Cómo ustedes dicen que el Papa nunca se equivoca? Otra vez, una media verdad. ¿Cómo creen ustedes que el Papa nunca se equivoca si es un hombre como nosotros? ¿Cómo es posible que tú creas una cosa como esta? A lo que un católico, más o menos bien formado, va a responder con Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, la persona va a argumentar, no, pero es que cuando tú vas al griego, el texto habla, hace la diferencia entre piedra grande y piedra chiquita. Jesús es la piedra grande, San Pedro es la piedra chiquita, y él funda sobre la piedra grande que es él, es Jesús, no es Pedro. O sea, es una combinación de factores, es una discusión realmente interesante. Así es. Y por otro lado, como tú dices, exageran y sacan las cosas de contexto. Nosotros los católicos no decimos que el Papa no se equivoca. Seguro. Decimos que en materia de fe, moral y doctrina, efectivamente... Y con respecto a este, porque hay gente que nos está escuchando, que nos está viendo, y antes que la gente crea el argumento del otro lado que yo acabo de dar, entonces nosotros deberíamos decir que el Señor no abrió en griego, el Señor hablaba en arameo, y en arameo no hay tal diferencia entre piedra grande y piedra chiquita. Efectivamente, efectivamente, y además, mira, un famoso cardenal norteamericano, el cardenal Gibbons, cuando regresó del Vaticano, poco después de que se había proclamado el dogma de la infalibilidad papal, le preguntaron, porque en la mentalidad protestante dominante norteamericana de esa época, creían que habían proclamado que el Papa no se equivocaba, es decir, no le echaba una cucharada de masa al café, pues no se equivocaba. Entonces le preguntaron, ¿es verdad que el Papa no se equivoca? Y entonces el cardenal Gibbons respondió, mira, la última vez que me llamó me dijo Gibbons, o sea, para decirlo, se equivocó hasta con mi apellido, ¿no? Eso es lo que nosotros... Por eso es que nosotros recomendamos en nuestros talleres, atender a la premisa, siempre la premisa. Varios datos verdaderos no hacen la verdad completa. Por ejemplo, mi nombre es Fernando, tú sabes que yo soy Fernando. Yo soy puertorriqueño, hombre, tú sabes que yo soy puertorriqueño. Yo soy de Bayamón, ese es mi pueblo, seguro que soy de Bayamón. Por lo tanto, todos los puertorriqueños son bayamoneses. Y se llaman Fernando. Mira cómo te he concluido, mira cómo te he concluido. Te he dado datos diversos, datos que tú puedes identificar como razonables o verdaderos, pero mi conclusión es falsa. Así que lo primero es atender a la premisa. Y si nosotros atendemos a la premisa y logramos identificar que la persona, y lo demostramos que la persona está equivocada porque no está diciendo lo que nosotros realmente creemos, ya perdieron el primer punto. Entonces, los puntos débiles, cuando tú dirías ya, estos son los talones de Aquiles, te voy a mandar a hablar con los católicos, estos son los talones de Aquiles de los católicos, aparte de en general la ignorancia de su propia fe, pero los temas, ¿cuáles son los temas? La Virgen María es uno de ellos, ¿no es cierto? La Virgen María es uno de ellos. Ustedes adoran a la Virgen María. Adoran, que es una premisa equivocada. Sobre María, ese es el gran pretexto de batalla. Es madre de Dios. ¿Cómo es eso que es madre de Dios? Dios existió desde antes, Dios no existió a partir de ella. Una vez más, es una premisa falsa, y si el católico no conoce el dogma, el dogma o la esencia del dogma, por lo menos, o la intención del dogma, no va a poder rebatir eso. Entonces, está María, ahí podríamos poner también los santos junto con María, ¿no es cierto? El mismo argumento, le rezan a los muertos, etc. Las imágenes. Las imágenes. Eso es bien interesante. Se saca el texto en ese primer gran mandamiento y se absolutiza. Mira, ahí dice, no te harás imagen alguna, ninguna, tajante, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les adorarás, porque a tales dioses aborrezco yo. Dice Yahvé de los ejércitos. Se acabó. O Jehová de los ejércitos. Se acabó la historia de la vaca Victoria. ¿Qué hacemos nosotros? Se acabó todo. Por supuesto, te estoy arguyendo el texto con una premisa equivocada. Por supuesto, la prohibición es a las imágenes en cuanto a dioses, no en cuanto a imágenes. Además, si la prohibición fuese tajante y absoluta, entonces ninguno de nosotros, incluso ellos, pudieran utilizar algún tipo de imagen. Y yo te garantizo que en su billetera tienen muchas imágenes. Claro. Tienen fotos de difuntos, hay presidentes difuntos. Claro. Presidentes muertos que trafican, que además se transaccionan con bastante, con bastante frecuencia. Así es. Así es. Y no dejan de pedir que vengan, además, los presidentitos muertos. Fernando, entonces, tenemos, estos son los puntos débiles con los católicos, no saben defenderse, ¿no? Sigo con eso. Entonces, tendríamos la Virgen María, los santos, las imágenes. ¿Cuál sería otro punto donde tú dices, aquí no se van a poder defender? Mira, además de eso, la seguridad de salvación. Eso es fundamental. Una de las preguntas que yo olvidé hacerte al principio en ese debate simulado es, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Entonces, tú me vas a decir, bueno, pues yo me estoy portando bien, yo creo, yo creo, y yo te voy a interrumpir y a decir que te estás portando bien. La salvación es por obra. La salvación es por gracia. Yo estoy tratando de salvarme, estoy tratando de salvarme, estoy trabajando para salvarme. No, yo te diría que no, que hay constancia y certeza absoluta en la salvación. Y si tú no estás seguro de la salvación, entonces tú deberías estar seguro. ¿Y cómo estar seguro? Pues solamente tú crees. Tú has escuchado la palabra que yo te he transmitido. Eso te ha depositado fe en tu corazón. Ahora tú haces esta oración y después de hacerla eres salvo. Entonces, la seguridad de la salvación es otro tema importantísimo. Y obviamente es un producto muy bien empaquetado entre la conciencia de que yo tengo que esforzarme y no saber si me voy a salvar hasta el último momento de mi vida, al hecho de que yo ya sepa que estoy salvado, es un negocio sin mejoras. Y se presenta así a alguien inseguro en su fe, ¿no? El gran talón de Aquiles es la dificultad teológica y pastoral que esto genera. Porque si estamos todos seguros, y esto es heredado del cabinismo, ¿no? Si estamos seguros y si no hace falta otra cosa, entonces, ¿cuál es mi motivación para hacer obras de caridad? ¿O cuál es mi motivación para hacer los ejercicios de proselitismo que tú me estás mandando? Estoy hablando de denominaciones evangélicas combativas, no las históricas, sino las que devienen, digamos, de los grupos de santidad, por allá del siglo XVIII en adelante, ¿no? Claro. Así que es fundamental. Que en general son las que más tocan la puerta, junto con los testigos de Jehová, que son otra rama completamente distinta, y que además los evangélicos no consideran cristianos, porque no reconocen la divinidad de Jesucristo. Correcto. Pero en general los que más tocan la puerta son estas ramas, precisamente. Correcto. Aunque ahora tenemos un reto nuevo, que es un reto no solamente nuestro, sino un reto para las propias denominaciones protestantes. Me refiero al evangelismo interdenominacional, o no denominacional, no denominacional. Claro. No denominacional. Claro. Y el power evangelism también. Me refiero a esta vertiente que propone una experiencia de fe espectacular, ¿no? Mediada por un culto vibrante, música estridente, emotiva, la creación de un ambiente sugestivo, en la que se promueve un tipo de experiencia impactante. Ese tipo de cosas que nos viene ahora más por los medios de comunicación que por las visitas que hacíamos antes. Claro. Así es. La puerta abierta de la televisión. Ni siquiera podemos cerrar la puerta porque se quedan... Sí, porque mira, hay que hacer un reconocimiento. Cuando visitábamos las casas, la gente sabía que éramos de por allí. Nos conocían, eran gente de carne y hueso. Podían corroborar nuestra identidad. Sabía dónde vivíamos, dónde estudiábamos, dónde trabajábamos. Pero ahora, ¿quién conoce a esos tipos que aparecen por televisión? ¿Quién sabe de sus intenciones? ¿Y cómo los respondemos? Mira, Fernando, se nos ha acabado el tiempo. No me digas. Yo quiero comprometerte a otro programa que podríamos sacar, que mejor dicho, vamos a sacar. Estoy comprometiendo a Fernando para que esté con nosotros el 8 de agosto, en el programa del 8 de agosto. No se me quejen de por qué tan tarde es que hay otros invitados ya comprometidos. Pero el 8 de agosto para hablar de cuáles son las respuestas de los católicos para todos estos argumentos evangélicos. O sea, que el 8 de agosto lo vamos a explicar todo. Todo. Vamos a dar todo tipo de razones. Ok, entonces, yo soy el católico en el próximo programa. Y yo soy el evangélico. Ok, muy bien. Entonces, ya saben, hermanos, tienen ustedes la página web donde pueden encontrar a Fernando Casanova, a su apostolado magnífico, donde pueden además apoyar este extraordinario apostolado, que es tan importante para nosotros. Y yo los dejo en compañía de la mejor programación de EWTN. Nosotros, por nuestra parte, le damos gracias a Fernando por su compañía. Y volvemos dentro de una semana, una vez más, para este programa Cara a Cara. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.